...lo Vicente dijo en una oportunidad, dialogando y discutiendo sobre temas políticos y fundamentalmente sobre el Frente Cívico y Social, que había necesidad de un profundo debate donde las ideas tuvieran preeminencia, prevalecieran por sobre las conductas personales. En aquella oportunidad, con actitud dubitativa, Vicente no aventuró la posibilidad de irse del Frente Cívico y Social. Pero me da la impresión de que en un determinado momento la paciencia de Vicente explotó y decidió irse del Frente Cívico y Social, aún con las críticas severas que le realizó el líder del Frente Cívico y Social, Luis Juez, y formar su propio espacio político. Hoy está con nosotros Carlos Vicente, Viceintendente de Córdoba y ex miembro del Frente Cívico y Social, adhiriendo a Martín Sabatella, un personaje de la política de la provincia de Buenos Aires, joven, al cual en algún determinado momento, o quien o con el cual en algún determinado momento, Luis Juez compartió ideas, buscando aquella famosa transversalidad que finalmente no se cumplió. Vicente, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primera pregunta, digo, a raíz de la introducción de lo que conversamos con usted, una oportunidad aquí en este programa, y yo lo he dicho permanentemente, no sé si usted va a coincidir o no, Luis Juez, el problema de Luis Juez, ¿es Luis Juez? Yo creo que había un desafío muy grande en el Frente Cívico en este periodo, después de un tiempo donde creció, digamos, aluvionalmente, que era organizar, democratizar, conformar un equipo y fundamentalmente debatir una propuesta o varias propuestas sobre la ciudad, sobre la provincia y marcarlo en un proyecto de país. Y creo que es lo que ha faltado, o sea, es lo que ha faltado y que ha sido reemplazado, que esto tiene mucho que ver con nuestra actitud, con nuestra definición, por decisiones que se van tomando y que son hechos consumados. A nosotros en realidad no nos quedó espacio en el Frente Cívico después de las decisiones políticas y las opciones que hizo el juez. El juez se puso al lado de la sociedad rural, se puso al lado de la mesa de enlace, fue tomando definiciones en relación a una alianza con el radicalismo y fundamentalmente con los sectores más conservadores del radicalismo como Aguac, como Mestre, siguió a la coalición cívica con definiciones también en el mismo sentido. Bueno, eso nos dejó a nosotros sin espacio para desarrollar una propuesta progresista. Esto nosotros lo hemos hecho con un debate colectivo de un conjunto, de militantes, de dirigentes, pero esto lo digo con claridad. Hubo una especie de goteo durante muchísimo tiempo de gente que individualmente, ante esa opción, fue tomando otras opciones porque se sintió sin espacio, sin posibilidades de debatir y sin contención política. Pero hay un eje principal, la ausencia de debate político. Y en política, sin debate, con decisiones de carácter personal, es muy difícil avanzar en la construcción de un proyecto, por lo menos en un proyecto de carácter democrático y en un proyecto colectivo que contenga a un conjunto de gente y de organización y de sectores. Juez, ha dicho... Además, juez aquí, en este programa, dijo en un determinado momento, a raíz después de la presencia suya en el programa que tuvo aquí el juez, yo le preguntaba sobre este tema. Y eso nosotros vamos a abrir el partido al debate y en algún momento se va a dar la discusión política. Me da la impresión de que eso no ha llegado. Y hoy dice concretamente o afirma concretamente que para traicionarse hay tiempo y excusa. ¿Se siente traidor? No, para nada. Y yo en esto quiero ser absolutamente claro. Lo que yo tengo son diferencias políticas. Yo no tengo diferencias personales. Además, durante estos dos años y medio, tres, yo justamente cuestioné mucho que una pelea de tipo personal no se pudiera procesar políticamente teniendo responsabilidades institucionales y de gobierno como la que asumimos nosotros ante la ciudadanía, no por un problema de tipo partidario, sino compromisos ciudadanos que son más importantes y a los cuales uno no puede hacerse a un costado. Y yo no uso la descalificación como método de acción política. En esto quiero ser claro. Debatir ideas, estoy dispuesto a debatir ideas. Y lo digo con tema concreto. Yo no creo que sea popular estar con la mesa de enlaces de la sociedad rural. Para mí esto es un tema y no tengo problema de debatirlo. Creo que para conformar una alternativa al bipartidismo no podemos hacer una alianza con los sectores más conservadores del radicalismo. Y lo digo también con absoluta claridad, de eso quiero que haya un debate. O quiero que haya un debate, por ejemplo, y digo cosas concretas. La Asignación Universal por Hijo que implementa el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vamos a decir que no estamos de acuerdo? Este fue un proyecto originalmente presentado en 1996 por la diputada nacional, Elisa Carrió. El primer proyecto que presenta Carrió en el Congreso de la Nación siendo diputada nacional. Yo personalmente milité durante años en esto. Y lo hice no desde la política sino como profesor universitario. Junto a un montón de profesores universitarios que consideramos que esto era un avance. Porque ahora lo implementa un gobierno, lo titulamos, decimos E-K, y como si el problema fuera de ser K o anti-K, decimos, estamos en contra. Me parece que es un absurdo en política. Y eso hace a esto que estoy hablando. En política hay que debatir ideas, propuestas, proyectos y no descalificar. Porque la descalificación en sí lo que hace, en definitiva, es suprimir el debate. Y suprimir el debate también suprime la posibilidad de que se construyan acuerdos y consensos reales. Como para mí son este tipo de políticas. Yo coincido en esta política que creo que hay que mejorarla, que realmente hay que hacerla universal. Que creo que este es un proyecto que está presentando Martín Zabatella justamente. Que hay que hacerlo por ley para que esto realmente se constituya en un derecho. Y como tal sea, digamos, inmodificable hacia atrás. Que en el caso sea para mejorarlo y no para perderlo. Pero esto hace al debate. Y por eso yo no quiero debatir en estos temas. Que al final terminan. O en cuestiones de tipo personal, que creo que no corresponden. O en descalificaciones que tampoco corresponden. Y que creo que no hace a la vía democrática la descalificación. Lo digo con toda claridad. En algún determinado momento el juez ha dicho... Nosotros no fuimos del progresismo. Eso fue Kirchner. Y la pregunta que cabe también para ustedes. ¿Ustedes no se fueron? ¿El que se fue el juez? ¿Juez se corrió a la derecha? Pero por eso digo, si debatimos ideas, debatimos propuestas. Digo, ¿en qué cabeza cabe que un sector progresista va a estar de acuerdo con la sociedad rural? Claro, el juez ha dicho, y lo dijo en este programa también, repasando algunas declaraciones del juez. En el transcurso de los videos de esta semana, cuando supe que usted venía al programa. El juez en un determinado momento dijo, no estoy con la mesa de enlace. Estoy con los productores a los cuales se han visto perjudicados. Por eso estoy peleando. Es decir, se despegó de la mesa de enlace aclarando precisamente ese tema. ¿Es creíble una posición de esa naturaleza? Y yo la verdad que no ubico, porque las posiciones que están asumiendo, digamos, tanto la mesa de enlace y todas las organizaciones que integran, son posiciones que en realidad lo único que hacen es sostener a sectores que se han concentrado durante estos años y justamente han prácticamente desarticulado lo que sería la economía agraria familiar. Mire, yo tengo una relación, porque tengo una relación durante mucho tiempo con Humberto Volando y con lo que él significó en la Federación Agraria, y es justamente uno de los más críticos en este sentido y con muchos de los sectores que tienen, digamos, sostienen este planteo. Y justamente lo que cuestionan es esta posición. ¿Usted cree que en el Frente Cívico y Social fracasa de alguna manera como ente político, como movimiento político, porque en lugar del debate de ideas se pasó a la política del oportunismo? Es decir, la política, digamos, de la cuestión coyuntural e impactante de la denuncia permanente. Y el coyunturalismo e impactar con temas muchas veces lleva a que uno relegue en definitiva un proyecto, ¿no? Esto creo que es un problema real, en este caso particular, pero es un problema real que viene pasando en la política argentina. Creo que un símbolo de esto es Carrió. O sea, Carrió es una persona que hace 10 años apareció en el escenario político con posiciones de centro izquierda, posiciones progresistas, y ha terminado en un conservadurismo realmente muy... Preocupante. Y sí, hoy estaba viendo esa foto avanzando a Macri, que realmente es una cosa preocupante. Y tiene que ver con esto, que es esta idea de montarse sobre un hecho, el hecho del día en los medios y decir algo. Y así uno, me parece que termina en...